A ver si Andi le miras y se te cae la baba y no necesitas nada más. Con verla a ella sonreír, lo demás no te importa nada. Siempre tienes ganas de estar con él, ¿no? Y eso de rutina, pues es que a mí la rutina me gusta, me encanta. Porque cuando hay rutina significa que es que todo va bien, ¿no? Como en tu día a día. Bañarla, darle de cenar, estar un poco jugando ahí en el salón, en la habitación, subirla a la cama, contarle un cuento y a dormir. Pero con eso te vas tan ancho a la cama. Vuestros amigos, estamos encantados de que aquellas intuiciones que teníamos se hicieran realidad y de poder seguir tan cerca esta bonita historia de amor. Toño, ¿qué decir de ti? Una cosa está clara. Estás preciosa. Eres de esas personas que no hace falta llamar para que echen una mano. De esas que se sabe que siempre va a estar ahí. En definitiva, de los amigos que gusta tener. Juntos formáis un equipo perfecto, tan perfecto que el 13 de noviembre de 2014 llegó Triana. Y solo hay que verla. Cada vez que la miráis se os cae la baba. Y con razón, porque tenéis una niña preciosa. A Triana, pues me gustaría decirle que cuando crezca y vaya viendo esto con el tiempo, y que vea, y espero que esté orgullosa de sus padres cuando lo vea, pues que sepa que es el fruto de dos personas que se conocían desde que eran críos. Él iba a aparecer en mi portal y si no teníamos novio ninguno de los dos, pues seríamos novios a partir de mi cumpleaños. Teniendo 60 años, 70, pero seguir igual. O sea, con las mismas ganas siempre de estar con el José y con Triana. Y si vienen más niños y con la misma gente, me imagino. Me imagino igual. Claro, al final las cosas cambian y no es lo mismo que antes, que estábamos ahí todo el día el uno con el otro. Claro, ahora nuestro amor va más enfocado a Triana y parece que nos olvidamos el uno del otro a veces. Pero eso, lo único, eso que lo que siento yo por ella es como el primer día, ¿no? Es más, cada día más. Chau. La primera vez que decía mamá es un momento muy fuerte o papá, porque dijo antes papá y son momentos fuertes o las primeras veces que igual te da abrazos en plan abrazos sentidos que ella sepa, sea consciente de lo que es un abrazo de lo que significa un abrazo eso sí que es muy emotivo y es cuando dices mi familia Y entonces pasa que uno de esos amigos del alma está ya en tu corazón y es llamado amor ese amigo que ha dado brillo a tus ojos ese amigo que con los años las alegrías, los malos días y la fuerza compartida te ha brindado lo mejor de la vida Triana no comé no comé no comé hola, soy una pirofa no comé no comé no coné no comé Gracias.